Entonces, lo dejamos aquí. Creo recordar que estaba comentando... Vale, hacemos un repaso rápido para ponernos al día. Comentaba, las tres líneas estas que son simplemente para indicar, bueno, la creación de la base de datos, puse aquí, puse esquema, porque en la práctica es un sinónimo de base de datos, de database, vamos. La palabra significa lo mismo, esquema hace referencia al esquema físico de la base de datos, y base de datos, bueno, ya sabéis lo que es. El eliminarla, si existe, simplemente para eliminarla cada vez que ejecuto el script, por motivo de desarrollo, para poder hacer modificaciones y que de cada vez se ejecute de nuevo, y tener claro que se ejecuta entera seguida, para que no choques y creas con una tabla que ya creaste, o lo que sea. Bien, hemos creado la tabla sedes, con los datos que teníamos, clave primaria, además, bueno, el resto de detalles lo tienes en el primer vídeo que acabo de subir, todo esto despacito, y creamos la departamento. Y aquí nos encontramos con un problemilla, que ya empieza a tener su complejidad, que es el hecho de que el director va a ser una clave foránea que apunte a empleados. Bien, tenemos aquí que el director va a apuntar a empleados. Entonces, decíamos, aquí tenemos una situación particular, que es que el director va a ser una clave foránea que va a apuntar a empleado, pero a su vez el empleado tiene indicado cuál es su departamento, entonces requiere el departamento. Las primeras implementaciones que hicimos en el primer trimestre, normalmente lo que hacíamos era que definíamos una tabla, cada tabla cuando referenciaba a otra, esa otra estaba creada antes. Yo si ahora mismo pongo aquí, añado, como debería añadir, clave foránea, foreign key, director, director es una clave foránea que referencia a empleados, en concreto a su clave primaria, que será su NIF, como fuimos adelantando por aquí. ¿Cuál es el problema? Si yo ejecuto esta instrucción, la instrucción va hasta el punto y coma, es el create entero, me va a dar un error, porque me va a dar un error diciéndome, esta tabla de las tablas aquí no existe todavía, porque no has llegado ahí, las instrucciones se van ejecutando secuencialmente, entonces llega aquí y va a dar un error porque empleados no existe, con lo cual, ¿qué necesito? Necesito definir empleados antes, ¿vale? Vamos a suponer que hacemos eso, vamos a creárnoslo. Entonces vamos a ver, ¿qué tiene empleados? Nombre, número de seguridad social, salario, sexo, fecha de nacimiento, departamento y supervisor. Bien, vamos a asignar tipos aquí, entonces, y esto después se terminará. Vale, nombre, pues un barchar, ¿no? Típico barchar, que será obligatorio, será not null. Número de seguridad social, esto alguien había comprobado en la otra clase o... De hecho, esto no lo había hecho ya. Vale. El número de seguridad social, alguien me había comentado, creo que era de 11 o 12 dígitos. Se puede comprobar, esto es el tipo de cosas que en su momento, pues no está de más comprobarlo, ¿vale? Me parece que también son todos números. Con lo cual, a falta de confirmarlo, que de todas maneras voy a revisar como lo tengo... Lo tengo por aquí en otra, que ya tengo esto hecho realmente aquí. O bueno, casi. Vale, aquí lo tengo como begin, efectivamente. Entonces, vale, 11 o 12 números, recordamos lo que habíamos visto, de los tipos de... Int, MySQL, había... No, por aquí, los tipos de integers. Vale. Si yo, asumiendo que voy a usar unsignet, con un int, tengo hasta este número. Y aquí tenemos 3, 9... Perdón, 3, 6, 9, 10 cifras. No me llega, ¿vale? Si van a ser de 11 o de 12, necesito un número mayor. Asumiendo que sean números, podría hacerlo con charts, o podría hacerlo con begin. En principio, será más eficiente con begin, de ocupar menos espacio. Esto ya lo habíamos comentado el otro día. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues nada. Defino esto como de tipo begin. Vale. También not null. Y además aquí, unique. ¿Vale? El número de asesor social de una persona no se puede repetir. Y me interesa quizás tener esa comprobación. Sobre todo porque, bueno, empleados, pues no va a haber tantos. Como para que, normalmente, cabrá que esta clave genere un problema de eficiencia. Vale. El salario. El salario va a ser un décima. Ya lo había comentado para la prima, ¿no? Entonces, temas de dinero, siempre vamos a usar decimal. Salario. Depende de si el salario se almacena. Pues supongamos en el protostato que hablemos de salarios anuales. Más de seis cifras. Va a ser complicado. Con dos decimales, siete, ocho. Pues vamos a ponerle nueve para curarnos en salud. Vale. Recordamos cómo iba esto. Nueve cifras significativas. Dos decimales. Por ejemplo, pues, un salario de cien mil euros anuales. Pues tendríamos... Tres... Uy, perdón. Seis cifras. Más dos aquí. Ocho. Vale. Pongo nueve. Pues, para curarnos en salud. Si tienes a alguien que cobre ya millones anuales en tu empresa. Que, si es así, pues, que me avisen para echarles un currículum. Vamos a ver. Salario decimal. Y vamos a entender también que es not null. Bien. Sexo. ¿Qué tipo creéis que podemos utilizar para el sexo? Un char. Sí, no. Un char. Y de dos, no. Espera. Decía, si uso un boolean, estaría definiendo dos tipos solo, pero un boolean va a ocupar siempre un byte. Aunque realmente podría estar solo en un bit, porque no se puede direccionar directamente solamente un bit. Entonces, como voy a utilizar de todas maneras un byte, puedo plantearme algún tipo alternativo que ocupe un byte. Y hay, y tengo la, lo que sí tengo es la posibilidad de utilizar un enum. Para no tener que hacer la comprobación, si yo utilizo un boolean, podría ser válido, pero eso, tengo que recordar si true es hombre o true es mujer. Lo tendría que documentar simplemente, pero habría que recordarlo siempre. Es poco práctico. Tengo enum con el que puedo definir yo un tipo personalizado en base a sus, a los posibles valores que yo defino. ¿Eso era como un boolean, pero que tú podías definir? No es que sea como un boolean. No, no es como un boolean. Esto es un byte reservado a, esto es una asignación entre unos, unas, digamos, variables que tú defines, por así decir. Yo defino que hombre, y hombre lo va a poner equivalente, pues no sé si a cero o a uno realmente. Pero a bajo nivel aquí se va a almacenar probablemente, que esto vale uno, esto vale dos, y le voy a añadir, pues un tercero, para que no sea como un boolean. Entonces, ¿qué tengo? Un tipo que tiene tres posibles valores. Y puedo tener hasta doscientos cincuenta y, no sé si yo, doscientos cincuenta y cinco o doscientos cincuenta y seis posibles valores en un enum. Lo podéis comprobar, como siempre, pues en la documentación. MySQL enum, vamos a ver qué nos sale por ahí. Limitations. Bueno, ahora no lo veo así claro. Recuerdo haber leído en algún momento que eran... Es hasta un byte. Reserva hasta un byte. Entonces tú puedes definir un enum en el que delimites los, en concreto, los posibles valores. No me sale ni doscientos cincuenta y cinco, ni doscientos cincuenta y seis. No me acuerdo ahora dónde lo vi. Lo revisaré. En cualquier caso, la idea de... La idea del enum es definir tú un tipo nuevo en base a los posibles valores. ¿Vale? Entonces defino estos posibles valores. Defino un tipo nuevo que va a tener estas posibles opciones como valores. ¿Vale? Para fecha de nacimiento, en principio, vamos a utilizar date. Por ahora vamos a seguir con eso. Y haremos pruebas con fechas. Van a ser not null ambos. Esto y sexo, que me olvidaba. Bien. Departamento. Vale. Y aquí llegamos otra vez al conflicto. Yo estaba definiendo, bueno, hasta aquí, claro, los tipos y demás, ¿no? Vale. Ahora llego a departamento. ¿Y qué pasa? Que aquí tengo la referencia cruzada. Yo había decidido crear la tabla empleados antes de la tabla departamentos para poder utilizar esta referencia de manera correcta. Pero es que ahora voy a tener que hacer una referencia aquí, departamento, va a ser una referencia a esta fila, al ID del departamento. Con lo cual ya va a tener que ser del mismo tipo. El tipo tiene que ser el mismo para que haya correspondencia una vez lo referencie. ¿Vale? El problema es que no voy a poder declarar aquí la clave foránea. ¿Qué se hace en estos casos? Es muy habitual que en los scripts de creación de una base de datos, primero tengas todas las tablas y luego las claves foráneas se pongan, después de haber definido las tablas, utilizando alter. Alter es la instrucción que nos permite modificar tabla. Igual que create es para crear la tabla. Ahora, nosotros podemos utilizar aquí alter, alter table. Entonces, modificamos una tabla ya creada. Entonces, lo habitual es, las creo sin claves foráneas y luego pongo todas las claves foráneas con alters al final de todo. En este caso vamos a hacerlo paso a paso. Supongamos que voy a mantener esta estructura que tengo ahora. ¿Vale? La clave foránea del director del departamento sí que la he definido aquí y no va a haber problema porque empleados está antes. Pero esta clave foránea no la puedo definir dentro de empleado. Yo tendría que hacer algo como foreign key departamento referencia a departamentos id. Se entiende, ¿no? Pero esta línea al llegar aquí me va a fallar porque departamentos no está antes. Y no puedo poner departamentos antes porque necesito empleados para el director. Entonces, ¿qué hago? Esto lo tengo que editar de aquí. Voy a crear la tabla sin esa clave foránea. Posteriormente la modificaré. Modificaré la tabla empleados y le añadiré esa clave foránea. Ahora, hago un add de la línea que quiero añadir a mayores. Igual que podría añadir una columna, ¿vale? Si quisiera añadir una columna, en vez de add foreign key, haría add column. Y pondría el resto de los datos de la columna. Estas cosas no tenéis que saberlas de memoria. En cualquier momento hacéis una búsqueda de un alter en MySQL, veis un ejemplo y es copiar y pegar. No es... os voy a dejar todo el material como siempre. Lo que tenéis es que entender las cosas, entender para qué vale y saber qué instrucción hay que usar en cada momento. Y me queda supervisor. Aquí tenemos una referencia a sí mismo. El supervisor era otro empleado. Esto es una relación reflexiva. Recordamos, ¿no? Tengo aquí, ¿no? La relación reflexiva de supervisor, que supervisa a un empleado, que es otro empleado. Que aquí es, pues eso. Una referencia de aquí a aquí. A la que la había puesto, además, había recomendado yo el borrado compuesta nul. Vamos a comprobar por qué tiene interés eso. Primero, supervisor, como va a ser una referencia a la clave primaria de empleados, tiene que ser del mismo tipo. Entonces, el tipo no hay duda. Es el que ya decidimos, el nif de aquí. Bien. Vale. Podría ser not null. Habíamos dicho que la íbamos a dejar nulable. Pero bueno, vamos a ponerle primero... Vamos a ponerla como not null para hacer unas pruebas, a ver qué pasa. Bien. Entonces, tenemos... Tres de las tablas. Vamos a olvidar, ignorar por ahora sedes y vamos a jugar un poco con las referencias cruzadas de empleados y departamentos. Supervisor, sí que puedo poner la clave foránea aquí. ¿No? La clave foránea, supervisor, no nos la olvidemos, aunque es en la misma tabla. Referencia, ¿a qué tabla? A la misma, empleados. En concreto, a su columna nif. Bien. Voy a ejecutar todo esto, de primeras, para ver si esta estructura de tablas queda bien y razonable. Vale. Parece que se ejecutó todo bien. Refresco aquí. Vale. Aquí tengo las tres tablas. Podríamos sacarla por ingeniería inversa, para ver si más o menos se corresponde. Bueno, vamos a hacer unas inserciones de prueba. Ya digo, voy a pasar de sedes, vamos a hacer unas inserciones de empleados, por ejemplo. Vamos a parar aquí un momento y vamos a hacer una versión simplificada de esto. Voy a abrir un... Voy a no crear un script nuevo. Vale. Bien. Lo voy a guardar como... Examen 2 simplificado. Vale. Bien. Vamos a cargarnos la tabla sedes. Vamos a quedarnos con empleados y departamentos para hacer ciertas pruebas. Y de hecho voy a reducir a lo mínimo... Vamos a quitar atributos que no nos vayan a ser útiles ahora. Voy a dejar a solo el nombre. Y aquí el director sí que... Vale. La prima, el nombre del departamento... ID y nombre de departamento. Bien. Entonces tenemos empleados y tenemos departamentos. Que sabemos que están relacionados mediante... Bueno, esas dos claves... Hay tres claves foráneas en juego, ¿no? La reflexiva en empleados. Y las dos cruzadas. El director del departamento. Bien. Y luego la del departamento aquí, que la tengo con el alter. Porque no la puedo poner aquí. Porque daría un error. Estaría referenciando una tabla que aún no existe. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. La cosa es... Yo podría poner esto aquí en principio. Vamos a probarlo simplemente. A ver. Cada... Esto es una instrucción hasta el punto y coma. Esto es otra instrucción hasta el punto y coma. Esto es otra. Esto es otra. Vale. Con todos los datos de creación de la tabla. Entonces. Voy a dejar esto comentado. Entonces. Si yo ejecutase así. Yo ejecuto esto. Voy a guardar. Uy, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho. Vale. Ejecuto. Y me da un error aquí en crear tabla empleados y tal. Y me dice. Ha fallado al abrir la tabla referenciada departamentos. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí a la cuarta instrucción la tabla departamentos aún no existe. Yo le estoy diciendo. Esta clave foránea referencia a la tabla departamentos. Me está dando un error porque la tabla departamentos aún no existe. Solución de esto. Definir la tabla departamentos antes. Pero me voy a encontrar con el mismo problema porque va a llegar aquí y me va a fallar en esta clave foránea. Entonces tengo dos claves foráneas, dos referencias cruzadas. Estamos en un bloqueo. No hay una solución basada en el orden. Entonces necesariamente tengo que optar por definir una antes sin la clave foránea y modificarla después. Normalmente lo que voy a hacer no es eso. Por estructura lo que voy a hacer es definir todas las tablas y luego todas las claves foráneas. Por mantener la cosa un poco ordenada. Entonces. Esto lo puedo solucionar así. Bien. Pero. Normalmente. A ver. Bueno. Si. Normalmente movería también estas dos a dos alters. Vale. Vamos a hacer. Vamos a hacer eso por ejemplo. Entonces. Voy a hacer. Esto. Y si esto bajaste. Esto. Entonces. Altero la. La tabla empleados. Le añado la clave de supervisor. Aunque esta como es reflexiva. Es verdad que bueno. Podría dejarla ahí. Por mantener ese criterio. Y. Hago otra. Otro. Y modifico también la tabla departamentos. Para meterle esta clave foránea. La del director. Vale. Normalmente. Los scripts. Cuando hacemos un dump. Cuando. Cuando exportamos la. Una base de datos que ya está creada. Que va a generar automáticamente. Algún script. De este tipo. De hecho. Eh. Podemos echarle un ojo rápido. Tengo que ordenar esto. Vaya hombre. Me lo creo en el mismo sitio. Bueno. Esta es la misma base de datos exportada. Esto es un fichero. Sacado. De una base de datos que ya existe. No está escrito. Y lo exporta. Mete estas comillas por aquí. Mete algunos defaults. Que bueno. Ya veremos. Luego analizaremos este. Vale. Mete aquí esto. Que son valores por defecto. Los dos no los estamos poniendo. Bueno. Este auto increment. No tengo claro por qué está ahí. Debe ser el. Donde. Donde se inicia el auto incremento. Ya lo revisaré. Eh. Aquí. La. Se está definiendo. Fijaos que mete las primary key. Mete las unique. Con la. Con otra notación. Las primary key las está metiendo siempre abajo. Es otra forma de hacerlo. Es como lo hacemos en las tablas de relación. En las NM. Porque ahí. No podemos solamente ponerlo al final de la fila. Y el caso es que. Abajo de todo. Tenemos todos. Todas las. Todas las claves foráneas. Todos los alter. Entonces. Primero rellena. Todo. Y después pone las claves foráneas. Para asegurarse de que todo está en orden. Vamos a ver por qué. Estamos viendo uno de los motivos por los que hace eso. Hay otro. Vamos a jugar un poco con esto. Aquí. Bien. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Ya tendríamos un poco esa estructura. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Como sería esto. Sin claves foráneas. A la vieja usanza. Como comentaba Diego. Yo voy a comentar esto. Primero. Vamos a. Vamos a minimizar. Vale. Para verlo más sencillo. Tengo departamentos. Y tengo empleados. Dos tablas. Pero que no las tengo relacionadas automáticamente. Entonces no va a haber una restricción automática comprobada por el sistema cuando ya haga una inserción. Y voy a insertar valores. Vale. Insert into empleados. Values. Y aquí voy a meter ahora los valores en orden. Un nif. Uno, uno. Uno, uno. Uno, un nombre. Voy a llamarlo empleado uno. Uno, un departamento. Le voy a asignar el departamento uno. Aunque el departamento uno aún no existe. Y un supervisor. El supervisor. Bueno. El supervisor. Aquí tendría un problema. Si quisiese que siempre hubiese un supervisor. Que habíamos contemplado esa posibilidad también. ¿No? ¿Por qué? Porque el primero. El primer supervisor. Si tengo la clave foranet. Tiene que ser uno que ya exista. Entonces solo se puede referenciar a sí mismo. Sería la única manera. Que el primer empleado que meta. Siempre sea uno que se referencia a sí mismo. Vamos a dejar eso por ahora. Voy a poner aquí. Null. ¿Vale? Este empleado no tiene supervisor. Bien. Y bueno. Y no. Y voy a hacer aquí un copia-pega para meter varios empleados. ¿Vale? Empleado 2, 3, 4, 5 y 6. Empleado 6, 5, 4. Uy. Vale. Da igual. 2, 1. Y los departamentos. 2, 3. Vamos a suponer que hay 4 departamentos. Y por lo que sea. Aquí meto el departamento 5. Y el empleado 6 está en el departamento 1 también. Repetido. Bien. Bien. Y ahora voy a insertar unos departamentos. inserto en departamentos 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya apuesta. Es que quiero precisamente mostrar qué pasaría, el problema que podría haber. De todas maneras sigo insistiendo en que luego os paso todos los distintos scripts. ¿Vale? Sigo que... Es mejor que... Es que no tienes que... Yo creo que es muy mala idea que estéis intentando copiar esto. Ya. Yo voy a parar. Mi recomendación es que hagáis caso, preguntéis las dudas, va a quedar el vídeo y os voy a pasar el script, con lo cual después ya os rayaréis. Ahora lo importante es entenderlo, esto. ¿Vale? Vaya. Entonces, 2, 3, 3, vale. Bien. Algo así. Entonces, tengo 3 departamentos, ¿no? Y he asignado esos departamentos por ahí. Vale. El problema de no tener claves foráneas, como sería este caso, ¿no? Y de hecho es como funcionaban las primeras bases de datos relacionales, no tenían este control. De hecho, todavía a día de hoy hay alguna... O sea, hay motores de base de datos, creo que algunos en MySQL se pueden usar motores que no hacen la comprobación. Que están pensados para otra cosa y no hacen... Y no permiten esas... Eh... La... La... Algo tan sencillo como las claves foráneas. O sea, tú la clave foránea sabes que está ahí y la utilizas, pero de la manera que comenta él, sin las comprobaciones automáticas, sin la restricción. Eso es lo que me permite que esto suceda. Si yo ejecuto esto ahora... Eh... Vale. No ha dado ningún error. Y yo aquí he metido que el empleado 4 trabaja en el departamento 4. Pero no hay un departamento 4. Vale. Vamos a... A ver... Vamos a adelantarnos un poco ya a hacer una consulta, entonces. Voy a hacer una consulta de... Todos los empleados con el departamento al que pertenecen. Vale. Las consultas son... Selects. Select. From. Vale. En From vamos a poner las tablas que estoy consultando. Vamos a hacer nuestra primera consulta con dos tablas, me parece. No sé si hicimos alguna aquí. Eh... Departamentos. Bueno, vamos a... Vamos por partes. Vamos a empezar por una... Por una de uno. A ver... Empleados. Vale. Vamos a recordar lo más básico. Select. Asterisco. From. Empleados. Nos va a mostrar todos los empleados. Vale. Aquí tengo lo que acabo de meter. El listado de todos los empleados. Bien. Vale. Si yo ahora quiero todos los empleados... Con el nombre... Aquí tengo el ID de su departamento. Que es la... Es como mantengo la referencia. Pero no tengo el nombre del departamento. Si yo quiero el nombre del departamento, esa información está en la tabla de departamentos. Necesito consultarla ahí. Entonces. ¿Qué hago? Primero, necesito las dos tablas. Empleados y departamentos. Vale. Si yo hago esto... Solamente, sin más condición, me va a salir lo que es el producto cartesiano. O sea... Me sale... Para cada empleado, todos los departamentos. Me sale... Todas las filas... Eh... Hasta aquí. Vamos a ponerlo... Sí, bueno. Vamos... En vez de usar el asterisco. Voy a poner las columnas concretas para que se vea mejor. El NIF pasamos de él, que no nos interesa. Nombre. Eh... Perdón. Y... Y bueno. A ver. Vamos a hacer varias cosas. Nombre. Departamento. ID. Y nombre. Vale. Me quiero quedar con esta columna, con esta, con esta y con esta. Vamos a pasar del supervisor por ahora y del NIF y del director. Porque estamos jugando con lo otro. Bien. Si ejecuto este select, ¿qué creéis que va a pasar? Me va a dar un error. Me va a dar un error, correcto. ¿Por qué? Porque los nombres son igual. Porque nombre y nombre no va a saber a cuál de los dos se refiere. ¿Cómo se soluciona eso? Indicando de qué tabla. Empleados.nombre. Y... Departamentos.nombre. Entonces, lo puedo hacer así para diferenciar. Para que quede claro que aquí quiero el nombre del empleado y aquí quiero el nombre del departamento porque puedo tener columnas que se llamen igual. Lo normal no es hacer esto para que no te quede un lío del copón, sino utilizar alias. Entonces, después de la tabla podemos ponerle E y D. Y entonces, en el resto de la consulta podemos referirnos simplemente a E y a D. Y nos queda más visible, más bonito. ¿Vale? Si yo hago ahora esta consulta, tengo lo mismo de antes, pero solo con las columnas que he pedido. ¿Vale? Asterisco es para que me muestre todas las columnas. Si no, yo especifico las columnas y en el orden que quiero. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el producto cartesiano de estas dos tablas. O sea, tengo todos los empleados. Fijaos, tengo el empleado 1 y lo tengo tres veces. ¿Por qué? Porque este empleado 1 de aquí se me ha juntado con los tres departamentos. Tengo el empleado 1 en el departamento 1, el empleado 1 en el departamento 2, el empleado 1 en el departamento 3. ¿Cómo? Entonces, aquí tengo lo que sería eso, el producto cartesiano. Cada empleado, empleado 1, estas tres veces, esto es la misma fila dentro de empleados. ¿Vale? Y para esa misma fila me la combina con cada una de las filas de departamento. Yo lo que quiero es quedarme con las filas que son válidas, o sea, aquellas que cumplen la interrelación. ¿Cuáles son las que cumplen la interrelación? Las que cumplen la condición de que la columna departamento de empleados sea igual a el ID de departamentos. Y si ejecuto esto, ahora ya tengo un resultado que sí que tiene un poco de sentido, en el que básicamente el empleado 1 solo está esta vez y me pone que pertenece al departamento 1, porque es donde coincide esta columna con esta columna. De hecho, estas dos columnas ahora se vuelven redundantes y lo normal es que ni siquiera cogiese ninguna de ellas, sino que lo haga así. De esta manera tengo una consulta que me indica los nombres de empleados con el nombre del departamento al que pertenecen. He hecho una consulta simple con dos tablas. Saco nombre de empleado, nombre del departamento al que pertenece. Todos los empleados con aquel departamento en el que están. ¿Cuál es el problema? Que he perdido al empleado 4. ¿Por qué? Porque he permitido... Porque... Perdón, no. Porque esta condición para el empleado 4 no se cumple, porque el empleado 4, he puesto aquí que pertenece al departamento 4, y no hay un departamento 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La clave forá... Ahora mismo estoy sin claves foráneas. Y como decimos, sin claves foráneas, sin declarar claves foráneas, ¿puedo trabajar con una base de datos? Perfectamente. Lo que pasa es que recae en mí la responsabilidad de no meter datos erróneos o datos que no mantengan la integridad de la base de datos. Lo que buscamos con las claves foráneas es garantizar, el concepto de nuevo, integridad referencial. Integridad referencial es que cada referencia sea íntegra, o sea, cada referencia apunta a algo que exista, referencia y algo que exista de verdad. Ahora mismo, ese departamento 4 no existe, y a mí no me interesa asignar empleados a un departamento que no existe. Bien. Entonces, lo normal es evitar ese problema, que no pongamos empleados que no estén correctamente referenciados a través de las claves foráneas. Entonces, voy a volver a utilizar las claves foráneas. Voy a descomentar esto, para que estén todas ellas. Si yo ahora mismo ejecuto tal cual, fijaos, he creado las tablas, he insertado ya datos, y luego he añadido las claves foráneas. Si ejecuto todo esto, me da un error aquí, en el alter table empleados, foreign key departamento, o sea, en esta fila. ¿Qué me está diciendo? No se puede añadir, can not update a child row, no se puede añadir o actualizar una fila hija, porque la restricción de clave foránea falla. Bueno, fila hija se refiere, digamos, a la fila que está siendo referenciada por la clave foránea, ¿vale? Eso es concepto relacionado más bien con herencia, luego lo relacionaréis esto en Java con la herencia. O bueno, supongo que veréis la relación o en contornos. Vamos a ver la cosa que es, que llega aquí y aquí le digo, modifícame la tabla empleados para que haya una clave foránea en la columna departamento, esta columna que estábamos viendo aquí, de manera que esa columna referencie a esta. ¿Y qué pasa? Que hay una fila por ahí perdida que no referencia correctamente. Vale, para verlo más visualmente, a ver, he añadido aquí, entonces esto, un momento, simplemente esto está null, aquí había una rata, nos habíamos olvidado de este not null, que es interesante, que lo voy a añadir también en... aquí. En el completo con el que estábamos al principio, donde se me olvidó, no sé por qué, el departamento en principio tiene que ser not null, ya luego le daremos vuelta al que... el que de hecho no es not null sería este. Lo voy a dejar así, que eso nos va a petar, y ya me daré cuenta después. Entonces, nada. Esto por ahora lo ignoramos, esto es simplemente para... para ayudarme a mí en la explicación, para la demostración. Vale, voy a ejecutar otra vez todo. Vale, me sale ahí este left join... No, esto es porque tengo... porque seleccioné y solo me ejecuto el select. Vale. Entonces, ahora mismo, con esto, entonces, tengo la misma consulta que acabo de explicar, pero la tengo mostrándome también los empleados, o sea, las filas de... de empleados, que no estén asociadas con ningún departamento. Vemos que aquí, pues cuatro, como no existen departamentos, sale a null. Entonces, me sigue saliendo el error, de que no se puede actualizar aquí, no se puede, porque no se está cumpliendo la foreign key aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, departamento, en esta fila, el departamento cuatro, tiene que referenciar un id de departamentos, y no existe ningún id cuatro. Fijémonos en la diferencia, que no es lo mismo, si yo tuviese aquí, esto a null. Vuelvo a lo de antes. Si yo aceptase que esto fuese nullable, entonces, el empleado cuatro, ahora no tiene departamento. Esto es distinto, no es que le esté asignando un departamento que no existe, es que no le estoy asignando ningún departamento, no estoy sugiriendo que exista el departamento cuatro. Cuidado, no nos confundamos con el nombre, ¿vale? Podría ser el departamento, podría haberle asignado aquí el que fuese. Entonces, no le estoy asignando departamento. Ejecuto todo, ahora sigo con el, ejecuto todo, bien, vemos la diferencia, antes aquí había un cuatro. Ahora, empleado cuatro no tiene departamento, y efectivamente, vale, no se corresponde con ningún departamento, pero hay coherencia. De todas maneras, espera, tengo otro error, vamos a solucionar, eh, tengo el mismo error, me parece, o no. Eh, null, aquí tengo otro error, que es por otra cosa. Me está saltando un error en esta clave foránea. Vale, luego volvemos a ver el anterior. Esto es porque aquí le puse, aquí yo tengo que meter, id, nombre director, id, nombre del departamento, director del departamento, y le puse que el director del departamento, es el director uno. Pero es que los directores no están definidos por un íntegro. Esto es un char 10, esto es el NIF. Aquí tengo que meter un DNI. Entonces, esa, esta asociación es, fijaos que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de esto. Este es otro motivo, por el que es importante, la clave foránea. La clave foránea va a garantizar esa integridad. Ahora me equivoqué, y esto fue, no fue buscado. Ni siquiera me di cuenta. Un despiste. Te piensas que hay un, asumí que había un ID de empleado. Había un ID de empleado, y yo pensé, el empleado uno debe ser el que tiene el ID uno, o lo que sea. ¿Vale? Me confundí. ¿Por qué? Porque no se está garantizando. La clave foránea también garantiza la integridad de tipos. Yo referencio un empleado, y por tanto estoy referenciando su clave primaria, que tiene que ser del mismo tipo. Recordad que lo decía antes, que yo dije, cuando llegamos aquí, dije, ¿de qué tipo es director? Pues director, necesariamente tiene que ser del mismo tipo, que yo haya puesto aquí. Si no, ya va a fallar la clave foránea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que para tener esto correcto, tengo que poner este NIF aquí, este NIF aquí, y este NIF aquí. Y de hecho, este es uno de los motivos, aquí teniendo dos tablas, por el que el uso de ID es, siempre que se pueda, en vez de utilizar cualquier columna como clave primaria, tiene una cierta ventaja después en acelerar las búsquedas, porque es más fácil buscar simplemente números secuenciales. Pero bueno, como está indexado tampoco, no tengo clara la diferencia, eso ya es más, hilar muy fino. Bien, entonces así ahora, sí que debería ejecutarse. Bien, ahora se ejecuta todo correctamente, incluido el ALTER, volvemos a donde estábamos. Entonces, yo ahora he cambiado para permitir que los empleados, que el departamento, lo que va a ser la clave foránea, pueda ser nul. Ahora no hay problema, porque defino que el empleado 4 no tiene departamento. Entonces, la clave foránea no se está, no se está violando en ningún momento. La clave foránea, el departamento, simplemente, no tiene ningún departamento. Entonces, seguimos, a ver, de esta manera no habría problema, ¿no? pero, vamos a, esto lo voy a dejar comentado, por si me hace falta luego, por ahí abajo, simplemente, pero de eso ya digo, por ahora nos olvidamos. Y esta también, la verdad, ya luego vemos, de hecho, más bien, lo que puedo es abrir otra, dejar las consultas en otro lado. Vale. Bien. De esta manera, entonces, volviendo atrás, si, la clave foránea me va a evitar, pues eso, me va a evitar que, no haga referencia, que haga referencias incorrectas, cada vez que haga una inserción, simplemente. Cada vez que haga un insert, voy a tener que referirme, pues a algún departamento, que si exista, o a nul. Ya digo, en este caso, queremos que el departamento, sea not nul, y que todo empleado, tenga un departamento, por ejemplo. ¿No? Entonces, con esta, con esta opción, si aquí por ejemplo, el empleado 4, entiendo que lo que está, es en el departamento 2, tampoco voy a tener problema. Si puede ser nul, si no es conectado, lo quiero que como nule. Si, vamos a ver, por ejemplo, supervisor es nulable, yo aquí le estoy especificando nul, yo esto lo puedo hacer, con otra anotación, en el insert. Esto, vale, esto lo habíamos visto, vamos a ver, yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, voy a dejar esto, supongamos que el último, en vez de meterlo así, lo meto con un insert, separado, vale, de hecho, lo habitual en estos scripts, es que lo que tengas, es un listado de inserts, vale, de, más bien, instrucción por instrucción. Aparte, es más eficiente, porque así, los que funcionan, ya sí que te los ejecuta, y solo te da el error, en el que, puede tener sus ventajas, según como, voy a hacer aquí otro, que sea este, uy, bien, supongamos que yo quiero, no ponerle null, esto, me daría, esto sí que me daría error, voy a ejecutar todo, bien, aquí me da error, porque me dice que, la cuenta de las columnas, no coincide, él está buscando, cuatro columnas, pero, igual que en el select, puedo usar el asterisco, o puedo especificar columnas, aquí puedo especificar columnas, también, entonces, le puedo decir que voy a pasar, a empleados, incluso esto me sirve, si quiero pasar, en orden distinto, puedo pasar el nif, el nombre, y el departamento, pero cierro aquí, de manera que no le paso supervisor, y si hago así, sí que me va a dejar, así ya no me da error, vale, 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 pero yo quería saber, si podías dejar, por ejemplo, el nul, sin poner nada, y entendía que la última columna, que era nul, no, si quieres hacer eso, necesitas especificar las columnas, y va a coger el valor, no, esto, esto es relativamente, esto es habitual, y, y ya veremos, que va a ser muy habitual, aquí se da el caso, de que estamos usando, de hecho, aquí, estoy pasando, los autoincrement, pues estoy pasando, las claves primarias, pero las tengo como autoincrementadas, esto, también se podría hacer así, nombre, director, valores, de manera que, el id, se lo ponga automáticamente, y va todo correcto, y de otra manera, sin nombre y director, no le podés poner, el clave de uno, cualquiera, supongamos ahora, que yo defino primero la tabla, como es típico, y hago después las inserciones, aquí vamos a tener, si os ocurre, que problema podemos tener, ¿eh? simplemente he movido de sitio esto, primero diseño toda la estructura, y ahora hago las inserciones, no estoy haciendo ningún select, solo hasta aquí, en las inserciones, las inserciones van a funcionar, tengo la estructura, que hemos visto hasta ahora, pero hago las inserciones, después del alter, en lugar de antes, no, pero lo estoy preguntando, por algo, ¿no? vamos a probar, esto aquí falla, y esto falla, el mismo error parecido a antes, no se puede, bueno, no se para qué subo esto, no se puede cambiar, o sea, modificar, una, una fila hija, porque falla la clave foránea, de, empleados, la dependencia con departamento, el departamento de un empleado, me está fallando, yo llego al primer insert, e inserto un empleado, aún, cuando yo llego aquí, línea 29, la base de datos está vacía, tengo la estructura, pero está vacía, inserto el primer empleado, y le pongo este DNI, le pongo este nombre, y le pongo el departamento 1, el departamento 1, no está en la tabla de departamentos, entonces va a fallar, tengo el mismo problema, el departamento, tiene una clave foránea, la clave foránea departamento, apunta a la clave primaria, de la tabla departamentos, no existe el departamento, 1, no puedo asignar un departamento, que no existe, este es el gran problema, de que hemos puesto, unos mínimos 1 cruzados, hemos puesto, dos referencias obligatorias, que las dos son not null, un empleado, necesita un departamento, y un departamento, necesita un director, que es un empleado, con lo cual, no hay una manera, de meter el primero, no hay una manera, de hacerlo, se podría hacer, en principio, esto es el caso, que había comentado, alguna vez en diseño, que se podría hacer, con, transacciones, un paso más, intenté hacerlo, un paso más allá, y no debe, este motor, en MySQL, no lo permite, porque necesitaría, claves foráneas, deferred, que se llama, y se me ha olvidado, como es la traducción, diferido, sí, hay una palabra más propia, bueno, no me sale ahora, sí, que se haga después, que la comprobación, se haga después, de la transacción, con claves foráneas, no lo permite, entonces, lo comprueban, en el momento, el primer insert, con lo cual, básicamente, lo que nos está diciendo, es que no es posible, mantener, esa clave foránea, con esas claves foráneas, not null, referenciándose entre sí, tengo que optar, por eliminar una, o tengo que meter, las inserciones, luego modificar la tabla, el problema, es que luego, puedo hacer modificaciones, que vuelvan a dejar, puedo querer hacer, una inserción nueva, que vuelva a fallar, por ejemplo, cuando vuelva a meter, un departamento nuevo, o sea, tendría que meter, tendría que meter, unos datos originales, ¿no? y si meto, un departamento nuevo, nombrar, como director, a alguien, que ya esté en plantilla, y si meto, un empleado nuevo, asignarlo a un departamento nuevo, lo que no puedo nunca, es meter, un empleado, que va a estar, en un departamento nuevo, o un departamento nuevo, y meter un director, que no esté, en principio, esto no es mayor problema, si tú, pues metes la plantilla inicial, y echas a andar, ¿no? es raro, que se vaya a dar el caso, pero puede ser, puede ser, que tú contrates, a una persona, precisamente, porque la contratas, porque quieres, un director nuevo, que lo contratas externo, para el departamento nuevo, que estás abriendo, y ahí tendríamos un problema, ¿entendemos? Si yo diseño la base de datos así, con esas dos restricciones, no podría hacer eso, y de hecho, daos cuenta, de que se corresponde, con algo real, se corresponde, con el hecho, de que, efectivamente, si yo contrato a una persona, y la quiero poner a cargo, del departamento nuevo, pues, o inserto una cosa, o inserto la otra, ¿no? Pero, en el momento, en el que yo inserto la persona, ¿a qué departamento pertenece? Quizás ya la problemática, está en que no son tan habituales, estas referencias cruzadas, ¿vale? Bien, entonces, aquí no nos vamos a complicar mucho más, esto es para que entendamos, las, las claves foráneas, pero, podemos simplemente entender, que, un departamento, lo podemos abrir, perdón, sin director, quito esta obligatoriedad, hago que esto pueda ser nulable, entonces, yo cuando abro un departamento nuevo, lo pongo a nul, le asigno, y ya, después con un update, ya le asignaré el director, ¿vale? En la práctica, lo que suele hacer, ¿no? Eso es precisamente, lo que normalmente haces en la práctica, tú vamos a ver, las restricciones, que una clave foránea, que una clave foránea, no pueda ser nul, es cuando realmente, te interesa, cuando puede ser problemático, cuando tú dices, es que tener una fila, en la que la clave es, yo no quiero tener nunca un empleado, que ni por un segundo, no tenga asignado el director, hombre, pues, no hace falta, normalmente, va a ser un proceso, que van a ser dos consultas, si falla, y de ahí, a una semana, al fin, consulta, ¿quién es el director de la empresa? Primero, que ya lo va a saber todo el mundo, ya van a avisar, oye, hay que corregir esto, la base de datos, ¿no? Entonces, muchas veces, esto no sería un caso, en el que hubiese, una problemática importante, ¿vale? Un caso de referencias cruzadas, que fuese problemático, así, ahora mismo, no se me ocurre, tendría que pensar un ejemplo, como siempre, la idea es que podamos hacer, base de datos muy específicas, pero vamos, el 90% de lo que hay por ahí, para una empresa, o así, para gestionar cosas, no va a tener unas restricciones, tan exigentes. Podría ser como el de los residuos, que se hubiera, que hay unas restricciones, para dónde van, cuántos meses, entonces, lo que vamos a hacer, va a ser, definir primero los departamentos, vamos a permitir que el director, sea nul, ya le quité el nod nul, vale, entonces, más bien lo que voy a hacer es, esto a nul, con lo cual, más bien voy a hacer esto, nombre, quito esto, quito esto, quito esto, vale, voy a poner los tres departamentos, que tengo, voy a contratar empleados, registrarlos, para ser más correctos, pero bueno, la línea temporal aquí, para entenderlo mejor, también me sirve, y ahora lo que voy a hacer es, asignarlos, asignarlos a departamentos, que ya existen, entonces, actualizo departamentos, y seteo, su director, el director, a este NIF, cuando, el, el, ID del departamento era, sea 1, a ver, esto es, la tabla departamentos, la voy a actualizar, y lo que voy a hacer es, poner el director, a este valor, cuando se cumpla, esta condición, vamos a volver a ello, hemos añadido aquí, esta línea, entonces, a ver que, para hacer, para, bueno, para hacer ciertas pruebas, no sé por qué estaba fallando antes, una cosa, aquí le estoy pasando, el ID4, vale, explícitamente, y hay un autoincremento, fijaos lo que pasa, ID4, 5, 6, 7, ya no tengo el 1, el 2, el 3, vale, el autoincremento, se queda siempre, con el último número, que hay en la tabla, y almacena ese, le llegue por donde le llegue, si se salta unos, no los recupera, vale, ¿por qué? porque para recuperarlos, tendría que indexar todos, y buscar los huecos, y sería muy costoso computacionalmente, no es lo que buscamos, buscamos garantizar, que haya un ID, nuevo y distinto, simplemente, vale, entonces, ¿cuál es el problema? que yo estoy creando, estos departamentos, el 4, el 5, el 6 y el 7, y después, inserto empleados, que pertenecen, al departamento 1, uy, error, vale, porque el departamento 1, no existe, entonces, hay un problema de integridad referencial, vale, bien, si, entonces, la prueba que estábamos, que preguntaba William, era, si podemos tener, un ID 0, vamos a probar directamente, esta instrucción, y parece que lo ha creado, departamentos, ah, mira, no, pero si le pones, ID 0 explícitamente, te lo pone al siguiente autoincremento, no utiliza el 0, no utiliza el 0, utiliza, si pones 0, es como, es, si, ya me acuerdo, esto ya lo había visto, esto, creo que es para esto, esto es precisamente, para algo que preguntaba, alguien más por ahí, sería para, precisamente, poder, hacer, bueno, poder hacer, bueno, es que precisamente, para no tener que especificar aquí, como hacemos aquí, nombre, alguien me preguntaba, no me acuerdo quién, aquí abajo, creo que eras tú, Martos, o sea, aquí, yo tengo que, para no poner el autoincrement, poner esto, podría hacer otra cosa, podría hacer, no poner esto, y ponerle un 0, en el caso del ID, es para evitar tener que especificar aquí, nombre tal, aquí no se ve tan claro, porque hay pocos atributos, pero, se entiende, ¿no? Entiendo que ese es el motivo, vale, no sé, ese es el motivo, una vez el 0, no es un ID válido, cuando tiene ese autoincrement, también, otra cosa, hay otro, es que hay una cuestión, antes, es el 0, un inter, sin signo, supongo, entiendo que sí, es de 0, sí, sí, es de 0, de hecho tenía abiertas aquí, yo los íntegres, ¿no? El mínimo, sí, minimum value as signet 0, sí, sí, sería un valor válido, pero, entiendo que debe ser por el autoincremento, por la clave primaria, no lo permite, se podría hacer más pruebas, probarlo en caso de que no sean signet, o así, por intentar entender que pasa en el sistema, pero bueno, ya es hilar muy fino, estos son problemas específicos, no tenéis que dominar toda la implementación de MySQL a bajo nivel, una cosilla más entonces, por terminar, el tema de los supervisores, lo estaba poniendo todos a nul, si yo, yo puedo hacer esto, por ejemplo, poner aquí, un, uy, un, un subempleado que ya existe, ¿no? que, tener, tener otro, aquí, que lo, que es este, que sea subsupervisor, y aquí volvemos al tema, de lo de las, reglas de integridad referencial, si yo hago todo esto, bueno, me faltaría el update, de los otros directores, ¿no? pero yo ahora, por ejemplo, imaginémonos que, elimino, delete, in to empleados, me parece que era la anotación, no era, no era eso, eh, lo tendré por aquí, un delete, sí, from, from, delete from, empleados, where, eh, id, no, nif, igual a, esto, ¿qué va a pasar? que morarán,